Noticias de Estados Unidos de América. El expresidente Donald Trump tiene una tarea difícil en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Su gestión ha sido controvertida y ha enfrentado una serie de desafíos, desde crisis económica y las tensiones por inmigración. En cuanto a sus oponentes, Trump se enfrentará a una amplia gama de candidatos demócratas, entre los que se destaca el actual presidente Joe Biden. Mis amigos, las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos serán una competencia reñida y la reelección de Trump no está garantizada. Su gestión durante su mandato fue bien recibida y su postura en temas polémicos podrían ser factores, determinantes en la decisión de los votantes. Además mis amigos, Trump sigue siendo un candidato fuerte gracias a su base leal de seguidores y su habilidad para generar soluciones acertadas para la economía. Esto es gracias a su gran profesionalismo como empresario. Su campaña se centrará en temas como la economía y la seguridad nacional, y seguirá al frente de sus ideales ya que son los mismos del pueblo estadounidense. El apoyo republicano a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos ha sido un tema de gran debate y controversia en la política estadounidense. A pesar de que su imagen se ha enfrentado a diversas controversias y críticas, Trump ha logrado mantener una base de seguidores fiel entre los republicanos. En resumen mis amigos, el apoyo de los republicanos a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos se basa en su postura conservadora en temas importantes para la base republicana, su gestión económica y la polarización política en el país. Sin embargo, hay que resaltar que no todos los republicanos apoyan su candidatura y existen sectores críticos con su gestión, y eso es entendible, puesto que ellos quieren aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, su reelección no está garantizada y nosotros mis patriotas estaremos muy atentos para traerles de primera mano todas las noticias que tengan que ver al respecto con el titán y con los Estados Unidos de América, porque lo que suceder en Estados Unidos afecta al mundo entero. Estamos muy agradecidos por tu apoyo en los comentarios, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Mil bendiciones para todos.